Urgente, nuevo trámite de ANSES, necesario para cobrar. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció la implementación de un nuevo trámite obligatorio para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes. A partir de ahora, deberán actualizar sus datos personales una vez al año para continuar recibiendo sus saberes sin inconvenientes. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Esta medida busca mejorar la eficiencia en la entrega de servicios, y garantizar que cada titular reciba de manera correcta y oportuna todas las prestaciones. El proceso de actualización es sencillo y se puede realizar de dos maneras, a través de la plataforma web de ANSES, o mediante la app móvil mi ANSES. En caso de que se haga a través de la plataforma web de ANSES, ingresar a la web de ANSES con el CUIL y la clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Información Personal. Elegir domicilio y datos de contacto. Actualizar el número de teléfono celular, correo electrónico y cualquier otro dato relevante. Si se prefiere realizar el trámite a través de la app mi ANSES. Descargar la aplicación en el teléfono móvil desde la tienda de apps. Ingresar con el CUIL y la clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción Modificar datos y realizar las actualizaciones necesarias. Es importante que los beneficiarios actualicen toda la información que haya cambiado recientemente. Los principales datos que deben mantenerse al día incluyen, teléfono celular, principal medio de comunicación utilizado por ANSES para enviar notificaciones, y mantener informados a los beneficiarios. Correo electrónico, facilita la recepción de información relevante y oficial de forma electrónica. Asegurando que no se pierda ninguna comunicación importante. Domicilio. Si hubo una mudanza, es fundamental actualizar la dirección para recibir la documentación correspondiente, y evitar inconvenientes en el envío de notificaciones. El nuevo trámite obligatorio de actualización de datos, debe hacerse una vez al año. ANSES se encargará de notificar a cada beneficiario sobre el plazo específico para completar esta gestión, permitiendo planificar con anticipación y evitar interrupciones en el cobro de las prestaciones. Es fundamental que todos los titulares de prestaciones de ANSES cumplan con este nuevo requisito, para mantener el acceso a sus beneficios y asegurar la correcta recepción de sus saberes. El plazo que da la ANSES es hasta el 30 de diciembre. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias.